Música Muy buenas gente, estamos aquí en el directo de Sombra Con el pescuezo toro que también quiero hacer otro directo Y el... ¿Cómo se llama? El Ripper también quiero hacer otro directo A ver, Uyernabe, pero esperate que no me tengo... Te me ha apuntado aquí Mi cuenta De tu it, de tu it De tu it, aquí está De tu it Vámonos señores, que estamos haciendo el directo, super directo, mega hiper directo Vámonos, vámonos A ver si me van a tirar prenatividad seguro Y el Trickell Tienes a uno de la derecha Ripper Gracias güey ¡Métete a la partida! Métete a la partida si estas jugando a KOZ, pole, pole, yo que se algo relaciona con KOZ mi primer directo wow dime ahora tu canal de Twitch calidad que pongo, Optima HD alta, no, alta, alta alta si, porque si la pones a Optima HD mire tu pruébalo, ya veras donde se te va a ir el directo no, 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 inicia transmisión y eso que si, no, puedes cambiar así transmitir partida vamos me has pulsa pues en actividad en vivo, loco jajaja espérate, voy a invitar al Twitch que era la voz va, va invitar en Twitch si ahora a partir de ahora como ya lo tienes puesto desde ahí tu lo tienes que darle al share al botón share y transmitir la partida ostia yo es que todo el día hago directo osea que no 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 por no 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 entonces yo tengo yo como И e Mira, ya te tengo Claro, pero yo en Twitch no tengo a nadie suscrito O sea, no tengo seguidores ni nada Yo me creé la movida por ver a Torete y con esta gente Ahora, ahora, tío, me han matado Pero bueno, es que te hagan spam por ahí Claro, claro, solo la peña ahí Twitch, me descuento el toro A muerte, aunque directos, o sea, a mí me dice A lo mejor no subo, pero directos me puedo hinchar a subirlo Una cosa que feo eres Ah, mira, Trixkel Trixkel, mira lo que tengo entre las manos Loco, que me ha tocado en el directo del Sombra ¿Qué es, na, MP11? ¿A no la breakneck, no? ¿Qué cojones? Acabo de cambiar, cabrón Oye, mira el Trixkel aquí poniéndome puta Bueno, señores Vamos, que tengo un mensaje Mi primer mensaje en vivo, caliente Se me lo que llevan de las manos Subo un ajo 200, tres ajo 500 La oferta del año ya Vamos, vamos Ahí está Te voy a poner de va ¿Te has salido del grupo? No, hostia, sí, ¿por qué? Se me ha salido Invítame otra vez Se me ha salido, ¿no? Y ahora lo pondré por Twitter Claro, Pescu, hazte un vídeo para tu canal Diciendo que ya no vas a hacer vídeos Pero que vas a hacer directos No es posible humirme, tío ¿No? No, no sé por qué A ver si te voy a meter Me sales en un grupo, ¿eh? Tienes que tirar para atrás Y volver a... Espera, te invito a ir Vale, ya sé Tiene uno por aquí, ¿eh? Cuatro, cuarenta, cuarenta, cuarenta Viene otro Por qué no sé Poner el... 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 Tomamos, bravo Vale, ahí está Venga No sé que no se pone el... Claro, no se pone el enlace Deja como de hacer ahora Uy, uy, uy Qué malo estoy con esta Hemos perdido, Charly O sea, no lo he tenido Ese seguidor ahí El Tris que sigue el bebé con sus dos mensajes Qué guapo, ¿no? Hostia, por directos Con todas las zonas que le he hecho, ¿no? Claro, tío Directos sí, ¿no? Ah, lo que he dicho Meteros en... En lo de la voz Ajustes de grupo Permitir transmisión de tu voz Permitir siempre Permitir siempre Darla de nuevo Claro, ponerlo Porque si no, no se os escucha Ahí está Vale, va Que mis 100 megan tan pa' mucho ¿Cómo se ve? Luego probaré a subirle la calidad más En vez de en alta A ver Aunque a lo mejor sí que se peta Los 100 megas petarán ahí, ¿no? Sí Seguro Vete 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 Lo que hay que averiguar Si se puede subir a YouTube, ¿no? No Seguro Este hay que averiguarlo, ¿eh? Sí, sí Se ha anunciado la transmisión Para detener la transmisión pulso el botón sale Y luego ajuste de transmisión Vale Seguro Para ajuste de la vez En vivo La vez Y luego le voy a detener y ya está ahí en Twitch Y ahora yo desde Twitch, ¿luego lo puedo ver? Bueno No, no lo sé Es la movida que no lo sé ¿Qué decía? ¿Qué es eso que había que hacer de retransmitir voz? Eh... El ajuste de la voz Eh... Espérate Ajuste del grupo Sí Permitir la transmisión de tu voz Permitir siempre Muy bien Vale Permitir siempre Venga Hostia, qué guapo, héroe Luego me meteré... Luego me meteré en... O sea, que se me ve más pequeño, tío Me meteré en... En YouTube Habrá algún tutorial De a ver si se puede subir a... A YouTube directamente o no ¿En directo? Dame No Sí No sé Uy, lagazo ¡Vamos! Con la... Y con la triple Me he todo acostumbrado a la pantalla más pequeña Uh... Esto es lo malo de... Siempre juega con el Reaper No, no, sus proporciones buenas Ahí Luego le meto con los míos Si no mató nada ¡Vamos, cogera! Yo lo tengo aquí a mi colega El Triskle que es una obstetra La quina de matar ¿Se dron de quién es? ¿Suyo o nuestro, eh? Sí, suyo, suyo Queda uno, queda uno en el punto Hola, está en la esquina El hijo puto arrodillado, ¿no? Eh... Os lo podéis creer, tío Os lo podéis creer Que no me voy a sacar el puto, pero... Son nervios del directo Son los nervios del directo Por tiempo, no, no Por tiempo Solo los nervios del directo Por puto Kim ¿Quién es el otro seguidor? Mío, ¿no? Entra por detrás ¡Hala, qué mal! Sí, está la partida acabada ¡Vamos, vamos, pescuezo! Mira, mira ¡Feed! ¡Hijo puta! Venga, que no pueden saltar, ¿eh? El señor pescuezo se codea con los mejores Sí, sí, señor ¡Hala! ¡Qué mancada! ¡Uy! ¿Tienes el otro seguidor mío, no, eh, no? ¡Mira, me escucho! Sí, sí, se te escucho bien, se te escucho bien ¡Ay, está subido! Vale, vale, bueno